a la perdida con esta abuelita chula de llamar las danas ahorita al teléfono no lo quiero llevar y ahí está el nene el nene se fue a trabajar nosotros pensamos que no estaba porque siempre que mira el carro sale corriendo bueno solo que hoy le traemos unas sorpresitas a mi vida no mamita ahorita vamos a ver que comemos huevitos tan siquiera no importa yo soy feliz comiendo huevos es tan chula pero ella lo que tenga lo da de corazón si lo da de corazón bueno ahorita venimos con la abuelita hoy venimos de parte de jorge mario zon jorge mario zon dijo que le traemos unas cositas a la abuelita allá atrás vienen no atrás del carro y Nancy fue hacer unas compras estimosamente yo no la acompañé porque donde vamos a comprar no hay parqueo y tampoco puedo estar yo ahí parado no vamos chavos que ahí ya están las de tránsito y esto acabará de la multa jajaja pero vamos miren este tránsito nueva tecnología yo pensé que venía manchado todo de mayonesa por dentro jajaja que si no es frutas y verduras jajaja muy bueno si me vas a enseñar el almuerzo miren el almuerzo son manzanás manzanás manzana jajaja unas manzanás y unas peras ese es el almuerzo y por supuesto van los dos litros de agua cura como somos como Nancy ya se me está pegando lo de Nancy lo finito salvavidas va mucho no hace mal así que acompáñenme a ver a la abuelita lancha mamá adivinen que le trajimos no ah yo dije adivinen jajaja que es que es y también una cosa que nos va a servir para comer así es Nancy ajá y ahorita la vamos a estrenar ajá la vamos a estrenar nosotros no venimos con las manos vacías ella dijo que tiene frijolito nosotros traemos el frijolito ¡Ostri! no lo ve no lo ve están mirando el frijolito ¿qué dice? ¿qué dice? están mirando el frijolito miren mamá lo que le trajimos esto viene de parte de Jorge Mario Zuma ayyúúút no sé spam es Cristo que te dan la gloria de tierras ya traemos las otras cositas las torpes que más se puede olvidar es la posición de nani ¿sí? ¡Así puede va que yo! aquí donde vive la abuelita mucha la mala costumbre de su ropa me cayó y colocan tarros a veces como está y en la calle mucho me sale a maltratar todavía yo no tengo la curva que coloquen tarros ahí ni que tienen ropa en la calle porque eso es prohibido bueno no es prohibido sino que se ve algo mal pero bueno así es guatemala amémosla es jorge mario son dios que le bendigo mi papá donde está mi cielo la gente no está aquí no voy a dar su abrazo sí hombre pero mándele un abrazo y virtualmente él va a sentir que usted lo habrá y dios que le bendiga nuestro diosito bien que le dé su fuerza para trabajar y dios que le dé que le recupere más su dinerito dios que le va a abundar sus centavitos y mi padre celestial que le dé su bendición vaya mamá siempre le agradezco por mil veces por su colaboración colaboración y almorzó mamá y por qué no está en compañeros ahorita le van a hacer compañía a nosotros que nos va a regalar hoy nosotros trajimos otra cosa para complementar mamita y la placa porque no se la ponen mi hija con mi hija vino que está en la capital vino a ordenar todo y saber dónde fue poner sobre la batería lo vino a ordenar todo yo que no puedo ordenar y todo vino a componer pero hay que tratar la manera de ponerse la escama la escama lo ordenó si a ver cómo dejó la hija de doña lanchi ya lo vio qué bonito le vino a arreglar su hija mamita y ahora tiene tres camas y esa cama para quién es a ella vive aquí con usted ahora no ella es la que usted quiera para la novia de Diego no es la otra es la hermana de ella hay más de que ella ve un solo nene tiene así ve la el baroncito que tiene y dónde está ahorita está trabajando está cortando el evento pero ella es la que duerme ahí ve no no es mi nieto bueno quién te queda aquí abuelita dijo sobrina ahora nieto no ella es mi sobrina ya ha habido un nieto de ella se vino de la capital ah el hijo de la muchacha ah bueno él se está quedando durmiendo aquí ve cobré todo desordenado y dónde está el cuarto trabaja se fue a trabajar con Renate y aquí me quedo yo ve ah con el nene anda si los dos nene están cosita bonita bien ordenado ahorita aquí queda y yo me quedo aquí bonita donde le pusieron su estufa pues mamadita linda goteña allí ve híjole goteña ay dios mío tenemos una hojita grande viejo pero con ese chucho blanco ve como ron para cerca allí ve se mete ay y vine yo lo cuesta temprano cuando me quede durmiendo después que se salen ahí lo compongo cuesta la lana lo metí y encima de la mesa lo metí porque soy una hojita o sea que ella solo de visita está yo vine a dejar el teléfono estoy llamando gracias bueno abuelita pausa pausa abuelita venga a ver y vamos a estrenar esta mesita vamos a a estrenarla es la abuelita que le digo 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 diga fe usted es el duey ay no abuelita de donde saca tantas cosas digo yo anda de donde saca ay no que le digo ya estamos de confianza de cosas que ya estamos de confianza que están como están como ver ella es mi nera, pero que le dijo a mi? que le dijo ahorita? ay que iban a comer le dije yo, yo dije que la abuelita cuando era jovencita era tremenda abuelita, para que si, puro loco, ay mi abuelita, era puro loco o no? bueno, no son cosas de mujeres, manchico esto, no, no lo voy a decir ahi les va a contar mucho ahi les va a contar mucho dale la caja mamá no tienen cuchillo mamita? ah, aqui se puede se puede? ay, la puña el glamour ya te voy a penar mamá corte y si abuelita va a contar esto tambien fue pedido por jorge mario que le pusieramos su mancero ahi entonces aqui vamos a poner su mancero Dios que le bendiga Dios que le des bendiciones pobres que le desesperen que le abunde su cantabilla tiene un trapito mamá para limpiar bien que tal vamos a estrenar no? la camisa de renativo la locura que ya no sirve, si no ya no se la tenemos que lavar la de la UCN no? la de la UCN no? la de la UCN no? la de la UCN se fue al pueblo jajaja esa abuelita mira abuelita para que mani? cuando viene mi papá yo estoy bien a ordenar bueno y te ven la mesita la silla de jorge mario bueno abuelita nosotros traemos pollito ponga estos frijolitos y comemos aquí pollito con frijol miren lo que deja ahí esta solo una miren lo que la abuelita venga a asentarse viene a compartir a compartir esto es lo mas rico que hay en guatemala los frijolitos frijolitos para los acostados a mi me gusta de cualquier manera va abuelita licuados colados volteados fritos como sea siéntese para esa abuelita sirvase mamá muchas gracias agarre su frijolito ahí se fue no ahí esta agarre ahí su venga doña como se llama? abuelita agarre su frijol muchas gracias hay cuantas instaladas compro? 3 4 alcanza va? mamá bueno ah bueno buena abuelita mi plato es este este? chido ensalada ah ah sí dos platos vale su sobrina le den una pieza de la abuelita frijolitos es una pieza de la abuelita es una pieza de los frijolitos es una pieza de los frijolitos es una pieza de la pieza de los pero aquí está el frijolito y abuelita para que nada pierde en la guerra todo se vale en el amor nosotros no trabajamos para el gobierno